Activision se está poniendo de buenas, ya sabemos cuáles serán las recompensas gratis que tendremos en la nueva temporada, por ejemplo este personaje será gratis y estos camuflajes también serán gratis, por si fuera poco también tendremos más niveles y accesorios en las armas, te gustaría saber que más estará llegando, te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente como están, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo más recompensas y novedades que tendremos en la nueva temporada, pero antes me gustaría agradecer a Suriel y a Andrés Ríos por hacerse miembros del canal y por supuesto a los demás miembros por estar apoyando mi contenido, en verdad se los agradezco demasiado, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones y si ya lo hiciste pasemos a continuar. Vamos a comenzar hablando acerca de esta Urban, personaje completamente gratis que según los filtradores estaría llegando en la siguiente temporada en forma de evento, evento principal, como sabemos en cada temporada tenemos un evento bastante grande y esta sería nuestra recompensa, otro personaje gratis sería este que estás viendo por aquí, este vendrá en las cajas gratis que se consiguen haciendo tareas diarias. Activision va a poner a esta Manta Rai si no me equivoco ya ha salido antes para conseguirse con piezas junto con este otro personaje, las piezas se conseguirán en misiones, esto solo es el inicio ya que tenemos un montón de recompensas completamente gratis y vamos a comenzar primero con esto siguiente. Vamos a comenzar un poco acerca del torneo de la temporada número 5 del modo liga, hace un par de días subí un video hablando acerca de estos camuflajes que serían completamente gratis y así es, son totalmente gratis, puesto que se consiguen completando niveles en un mini pase de batalla que tendremos en la siguiente temporada del modo liga, pues ya sabemos como serán estos camuflajes. Camuflajes, el nombre que llevarán los nuevos camuflajes de completista es oro y esmeralda, yo me imaginaba un camuflaje para serte sincero mucho mucho más diseñado, te digo la verdad yo creo que este camuflaje se ve bastante simple, diría que el peor de todos los que han salido, ojo, esta es mi opinión, igual y esto se ve así porque no estamos en la versión global, igual cuando salga ya en la versión global, en la versión final seguramente se verá un poco mejor, si tienes armas con diseño seguramente si se les verá bien, pero a las armas base realmente pues deja mucho que desear, pero recordemos que cada uno tendrá diferente opinión y seguramente a más de alguno le va a gustar y está perfecto. Lo que si te va a gustar son las recompensas del modo ranked de la siguiente temporada, el personaje se llama Bagmodir y es esta chica que estás viendo por aquí, la verdad esperaba un personaje más feo pero esto me ha sorprendido, es un excelente personaje para ser completamente gratis, aquí lo podemos ver como se vería en el lobby y no está para nada mal, obviamente el personaje es para Gran Maestro 2 de Badel Royale, pero para multijugador en Gran Maestro 2 tenemos a la Lapa con este diseño bastante llamativo la verdad, tampoco lo veo nada mal, yo diría que es una de las mejores armas que han sacado, para que lo veas de mejor manera te lo pongo de esta toma, en esta si que se aprecia mucho mejor aunque eso si, el diseño de la parte de enfrente no lo tiene pero esto es porque es un bug, recordemos que todavía no sale en la versión global, ya en la global el arma estará completa, la última recompensa importante sería esta navaja, creo que es la mariposa si no me estoy equivocando, como nos dimos cuenta las recompensas están buenas, sobre todo la recompensa de rank que te digo, la del modo torneo no me ha convencido pero eso es una opinión más personal, llevamos más de tres años en Call of Duty móvil y desde entonces solamente podemos llegar hasta el nivel 150 en nuestra cuenta, pero esto ya se acabó, porque en la beta podemos apreciar que ahora ya llega hasta el nivel 200, así es como escuchaste, nuestro nivel de cuenta podrá subirse hasta el nivel 200 y lo mejor de todo es que tal cual como antes al ir subiendo de nivel, iremos consiguiendo recompensas, por ejemplo esta Krik 6 de materia oscura al nivel 200 y esta CBR 4 al nivel 175, yo creo que ya sabes de que camuflajes estamos hablando, materia oscura saliendo gratis y de paga y la rama cosmos que fue completamente de paga, y en esta ocasión sale pero para todos completamente gratis solamente por jugar, ni siquiera viciar porque si eres nivel máximo automáticamente al jugar estará subiendo, esa es de las recompensas que más me ha gustado por parte de Activision en la nueva temporada, también tendremos un nuevo accesorio en el DLQ33, especialmente un nuevo cargador, lo que hará este nuevo cargador, será que cuando dispares y no revientes con una bala, vas a cegar por algunos milisegundos a tu enemigo, puede ser que sea muy poco tiempo, pero si eres demasiado rápido apuntando, es decir tu sniper es de movilidad, será más que suficiente para darles otro disparo, aunque si te soy sincero no sé hasta qué punto, esto será rentable, si eres un jugador táctico seguramente no te va a servir, ya que tardarás apuntando, perderás tiempo y tu enemigo ya te va a volver a ver, pero como dije antes si eres movilidad de rusheo, creo que esto te va a servir demasiado, recordemos que al equipar tu sniper DLQ33 full movilidad, siempre siempre nos queda un accesorio al cual poner y luego no sabemos qué poner, y bueno ahora sí ya lo tenemos, porque además según las estadísticas que se ven por aquí, este nuevo accesorio no te pondrá nada negativo, como era de esperarse Activision, bueno en realidad es Tencent, pero bueno lo vemos todo como Activision, pues obviamente tiene un as bajo la manga y es un DLQ33 mítica, no se te hacía raro que este nuevo accesorio te ponga estadísticas positivas y no negativas, pues ya tienes tu respuesta, lo que buscan es que consigas este nuevo DLQ33, si te soy sincero creo que me están convenciendo, porque veo a esta mítica súper épica, diría que de las mejores armas que han salido, pero si es que eso no te es suficiente, ahora podemos ver que esta arma es totalmente diferente a las demás, diría que es un poco peito win, porque la mirita que tiene está muy pero muy limpia, todavía las demás míticas se sorban los destellos al disparar, pero esta es de un disparo único, lo que quiere decir es que vas a impactar y reventar sin ningún tipo de problema, y es que tu visión será súper más amplia que cualquier gente que tenga un sniper de forma normal, claro que esto podría cambiar para cuando llegue en la versión global, pero mientras tanto esta mirita estará bastante sospechosa en cuanto al paito win, sé que mucha gente se queja de las armas y sus miritas normales, pero es que no ayudan casi nada, lamentablemente no puedo decir lo mismo de esta DLQ33, ya que al tener una mira tan limpia, ten por seguro que tendrás ventaja en tus partidas, y bueno gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido, comenta que te ha parecido, gracias por llegar hasta esta parte, si agregas a tu comentario, me quedé hasta el final del video, le daré un corazón, y sin nada más que agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto como siempre, hasta otro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!